David, muchas gracias por la entrevista. Estás como candidato a presidente municipal de TPE acá. Platícanos, ¿cómo está tú, cómo va tu campaña? Fíjate que muy bien, estamos ahorita en San Pablo, Actipan, una comunidad que en su mayoría se dedica al campo. Estamos visitando las casas, conociendo las necesidades. Como candidato tienes que hacer eso, porque a veces nos presentamos en el centro de cada población, pedimos que la gente vaya y no es así. Tienes que ir casa por casa, conociendo las necesidades, viendo cuál es la problemática y planteando dentro de tu plan de gobierno qué es lo que vas a hacer. Me queda muy claro qué vamos a hacer. La mayoría de las personas busca un bienestar en su familia y eso se tiene que ver reflejado en viviendas. Uno de mis principales puntos en gobierno, si es que me dan el voto el 7 de julio, pues es meternos con un programa de viviendas. Son aproximadamente 600 viviendas las que estaríamos haciendo con recursos federales a través del programa Tu Casa, donde se dan subsidios de 40, 60 mil pesos y que como ayuntamiento también le pondríamos ahí un recurso. Porque la mayoría de madres solteras, de personas de la tercera edad, de personas que tienen algún hijo con discapacidad, pues la vida para ellos es más difícil. Entonces tenemos que buscar el beneficiarlos a través de una vivienda. La mayoría de ellos no tiene una vivienda y pues andamos en esa propuesta. Agua, drenaje, electrificación, son servicios básicos que tienes que hacer. Tener apoyos a la educación, a la salud. Las grandes obras son importantes, pero primero tienes que resolver las básicas. En Tepeaca hay personas que dicen, un auditorio. Sí, pero primero tenemos que resolver el drenaje de Tlayuatla, el drenaje de San Lorenzo, La Joya. Aquí en San Pablo, en donde estamos, por su zona de Tepetate, pues no puedes meter drenaje. Entonces necesitan fosas sépticas. En fin, son una serie de acciones que hacen falta y que estamos seguros que, siendo gobierno, vamos a resolver ese tipo de problemática. Además, Tepeaca es un municipio económicamente activo. Es un municipio importante dentro del contexto estatal. Así es. En Tepeaca tenemos varias actividades. Una es el turismo religioso, que año con año, a través de la imagen que se venera del niño doctor de los enfermos, pues llega mucho turismo. Entonces, tenemos que cuidar al turista religioso, tenemos que proporcionarle los servicios que hacen falta, por una parte, pero por otra parte somos una zona comercial. La mayoría de Tepeaca nos dedicamos al comercio, somos buenos comerciantes, pero también necesitamos impulsos, apoyos, que dentro de los programas del gobierno federal, a través de FONAES, de FONAR, en el caso de Santiago Acatlán, que hay más de mil artesanos, artesanía de calidad. Buscamos a través de una escuela de artes plásticas y visuales, el perfeccionar en los artesanos su técnica en perfeccionar la forma de hacer las cosas, porque ahora producen mucho, pero a un costo muy bajo. Y nosotros queremos, a través de la calidad, el que produzcan poco y que ganen mucho. Entonces, en cuanto a San Hipólito, la referencia para Tepeaca es, Tepeaca, San Hipólito, los mariscos. Hay un restaurante que tiene más de 80 empleos, que muchos restaurantes en Puebla capital no llegan a esa cantidad de empleos. Así es, de empleos. Entonces, pues, tenemos muy claro qué queremos. Yo llevo 12 años de servicio, 12 años de trabajo, y estoy seguro que somos la mejor propuesta, somos la mejor opción. El presidente Peña vino hace un año a Tepeaca y hizo dos compromisos, la carretera de cuatro carriles de Tepeaca a Tehuacán y del empalme a Zacatepec. Entonces, estoy seguro que, siendo gobierno, vamos a hacer lo posible por tener acuerdos con el presidente de la República para que nos ayude, para que nos dé los recursos que le hacen falta a las comunidades de Tepeaca, que son 21, y a la cabecera y a sus barrios. David, si nos lo permites, vamos a seguir de cerca tu campaña. Me va a dar mucho gusto, y de verdad me da mucho gusto conocer a David, porque David, bueno, nos conocemos desde niños, tenemos una relación de hace muchísimos años, a tu familia, la conozco, es una familia preciosa, además tú tienes muchísimos años ya en el medio político, en el servicio público. Muchos años de edad, pero también. Bueno, aquí no hablemos de años, porque bueno, de alguna manera, de años en servicio y en años de periodismo, que bueno, ya ustedes ya lo saben. Pero, en verdad, me da mucho gusto reencontrarte, y reencontrarte ahora como candidato a presidente municipal. Te deseo mucha suerte, y si nos permites, vamos a seguir de lleno tu campaña. Los invito a caminar de la mano con la gente, y a pedirles que este 7 de julio voten por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que es el candidato a diputado, y por un servidor, David Huerta Ruiz, por la Alianza 5 de Mayo, PRI y Verde Ecologista. Muchas gracias.